Quinta división de Tigres, que saluda, porque visitaba a River, último en la tabla. En conjunto de victoria, el millonario quería acercarse al líder Newells. En el predio de Seiza, un partido sin equivalencias, los locales se pondrían en ventaja a los 8 minutos. La habilitación es para Lucas Pug, que va, toca y festeja. Bien por el goleador de la categoría, acumula ya 15 gritos en el certamen. Sería goleada millonaria y claro, en esa goleada no podía faltar el aporte del tanque Federico Andrada, que ya dentro del área, así, marca. Bien por Andrada, River recordemos, venía de empatar 1 a 1 ante Vélez en la fecha 6 de esta Copa Campeonato. Los de Núñez llegarían al tercero, excelente acción individual de Emanuel Martínez. Recibía en 3 cuartos, en 10 acelera, se va a meter en el área después de pasar entre 3 rivales y así marca este lindo gol. Para un River que tenía, hasta aquí un récord de 3 victorias, 2 empates y una caída. Y atención con lo que viene, con el cuarto, porque recupera a Guido Rodríguez. Taco para Lucas Ojeda, Andrada, Ojeda como viene, impresionante gol del 8. La única derrota de la banda había sido en su debut en esta etapa, en la primera jornada, 0-1 frente a Newells, jugando como local. Sí, valía la pena ver de nuevo el disparo de Lucas Ojeda. Ya en la segunda mitad, los locales no bajarían la intensidad de sus ataques y llegarían al quinto. Quería salir jugando Tigre, pero recuperó Rodríguez, remató y marcó otro golazo. Viene en este caso por el capitán, Rivera había finalizado segundo en la zona B de la etapa de clasificación, solo detrás de Unión. La lleva el tanque Andrada, levanta la cabeza y habilita a Brian Cacer Chávez, que así gana y define. El delantero había convertido ante Huracán en la fecha 5 de esta Copa Campeonato. Rivera arriba, 6-0. Tendría la chance Tigre de llegar al descuento, Jorge Silva, apunta desde ahí y sorprende a Nico Carrasco. Otra perla, en Ezeiza. Golazo de Tigre que todavía no ganó en esta segunda etapa del torneo en quinta división. Más de River, llegaría el séptimo, los dirigidos por Claudio Vizcovich. Andrada cae dentro del área, pero recupera a Márquez y toca con Santiago García. Y García apunta, saca el derechazo y la clava en el primer palo. Esta era la segunda goleada de River en la Copa Campeonato. Ya tenía un 3-0 sobre Racing en la fecha 2. Los visitantes lograrían otro descuento. El que marca el segundo es Emilio Moisés Ortiz. Hasta aquí, Tigre solo había cosechado dos puntos producto de dos empates. Sufrió su quinta derrota a manos de la poderosa quinta división de River.